Más de mil trabajadores de una empresa de zonas francas fueron despedidos este lunes, denunció el movimiento María Elena Cuadra. Y con esto están ir respetando un acuerdo que se firmó, un acuerdo que firmaron los empresarios de la zona franca, que firmaron el gobierno con los sindicatos del COSET. Entonces, ¿qué pasa? El convenio dice que son suspensiones de trabajo por falta de materia prima o capital, dicen ellos también. Entonces, ¿qué pasa? Están corriendo gente. El acuerdo habla de que era por un mes prorrogable. Se puede ir extendiendo, extendiendo, y tengo entendido que actualmente extendieron. Hablamos de la suspensión en este caso. Hablamos de suspensión. El acuerdo habla de suspensión. Te vas a tu casa por la crisis, pero te voy a pagar y conservar tu trabajo. Lo cual en este momento en la New Holland no se está cumpliendo. Están quebrando y respetando los acuerdos que se habían suscrito. Nosotros creemos que esta es una gran injusticia para los trabajadores. Porque la mayoría de los trabajadores que están corriendo son enfermos crónicos. Señala que agotarán las vías administrativas correspondientes para dar el acompañamiento necesario a los trabajadores. Puede ser una demanda colectiva. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que la New Holland sea responsable o los indemniza como debe ser. Muy especial, porque acuérdate que son enfermos crónicos. Y todas sus prestaciones de ley. ¿Entendés? Porque quieren correr a los trabajadores. Porque al parecer la New Holland está operando más efectivamente en Honduras. Entonces la parte de Nicaragua la están haciendo a un lado. Están corriendo trabajadores violando un acuerdo suscrito formalmente. Que se dio debido a la crisis del coronavirus. Entonces esto sería una excusa, don Silvio. Esto es una excusa. ¿Me entiendes? Esta es una excusa que ellos a su gusto y antojo están tomando las decisiones que ellos creen pertinentes. Aquí la zona franca, los empresarios de zona franca no respetan ni los acuerdos, ni los convenios, ni los beneficios laborales de los trabajadores. Los viven violando. No les pagan. Los mandan a descansar sin salario. Marcos Medina, Noticias 12.